Yo me sentí morir, me ordené, me escucho, Diosito, en vez de olvidarme de ti, y me hice sueldo y me grito. Por nuevo en la voluntad, sí señor, el camino se entereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza, y yo prefiero reír que morirme de tristeza. Y yo por ahí, no hay mal que corre, bien no venga, pero que no estás aquí, no falta quien me entretenga, no te preocupes por mí, y haz lo que más te convenga. No hay quien lo iba a decir, no te extrañé un ni tantito, cuando me sentí morir, me ordené, me escucho, Diosito, Diosito, en vez de olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se entereza, Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morir de tristeza Y esa brujita Que le salga a mi compa Que le salga a mi compa Y esa brujita De la plaza Y la placita De la chica variada Dicen que sale Que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mi Y yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si va a subir Y que sería de la pobre brujita Si llega a caer en mis manos Y aseguro que no ha costado a nadie Con lo que yo le tengo pesado Yo sigaría, me voy a chararán 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 ¡Epa! 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 Y en la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una bruquita Como quisiera que me saliera a mí Como quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, se va a subir Si llegas a caer en mis manos, la segunda y más, la otra vez a nadie, me duro que le tengo pensado, me siga a la izquierda, yo me voy a echar a caer, me siga a la izquierda, yo me voy a echar a caer, me siga a la izquierda, yo me voy a echar a caer, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Avancemos con la música! ¡El caballero variativo! ¡Baila! 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 ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la mañana en que vengo a saludarte Tenimos todos tu gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vela del bautismo cantaron los señores La vida va creciendo y a los del día nos dio Levantaste de mañana y aquella amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música de un cielo Y a las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Unas para saludarte y otras para decirte adiós Un saludo de mis flores y este día voy a adornar Hoy por ser el día de tu santo te venimos a cantar Y a la trinqui de trinqui Y a la trinqui de trinqui Y a la río A la voz Y a la vivo Doña Hilda Doña Hilda Ra 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 Oye Risa Ra Ra Ro S Esta es la tradición calentana. 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 ¡Gracias! 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 En el primer de una plaza vi un poco parolito Que alumbraba a las marejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que paso, paso a pasito Y sobre todo apagado rompió el faro, el farolito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!